un poquito más selectivo, ¿no? En mi energía, a quién dársela y a quién no. Entonces, pues eso no le veo ningún conflicto. Ustedes vieron que cuando nosotros estamos en riesgo, honestamente yo ni me pongo... O sea, sí me pongo nervioso y perochido, lo disfruto. Pero esas viejas, cuando están en riesgo, ahí sí sacan las uñas y boca arriba. Yo la neta me trazo igual. Como pinche gato boca arriba. O sea, cuando estoy perdiendo... Les quiero ver su... Hay días en los que el equipo no se siente tan macizo, tan sólido. Y yo ya no sé qué es porque, pues, por el rugby yo he hecho equipo, pero como que con gente que sabe hacer equipo. Y aquí, aunque todos los participantes del Rojo están comprometidos con el equipo, varios compiten individualmente. Pues, ¿quieren ver quién es más chingados? ¿Sí? A ver, bueno, a ver. Nos está dando el mal de barraca. Antes necesitabas unas tres semanas para que te dé el mal de barraca. Pero ahorita, con un par de días, ya es suficiente para que se empiecen a crear bandos. Y ahorita hay dos bandos en la barraca roja. No sé con quién pelearía. La única sería Liliana. Pues, con Fiona. ¿Con quién cree? ¿Con quién te pelearías? Con Liliana. ¿Te pelearías? ¿Por qué? Porque es mi perrita. Cuando estaba con lo de Steph, que jugamos con el handbag, y luego... No, ya sé. Ella fue la que gritó. De hecho, Liliana fue la que gritó. Solo así pueden... Ah, sí. Cállate, perra. Solo así puedes tú, tramposa. Hace comentarios así, o... Hace comentarios así, o... Bueno, ahora sí, cada vez que nos van a decir, cállate, perra, Yona. Oye, cuando jugamos el sabor, que me está empujando y que no sé qué, pues, tú también me estás empujando. Y luego creo que entró Fiona por ella. Y cuidado, Fiona, que no sé qué, porque tú cállate, le dije. ¿Le dijiste? Sí, le dije. Les voy a decir lo de las gradas, güey. Ay, no. Le dije, volteé con este, ya había pitado, y le dije, oye, dile a Val, porque como ella es su amiga, la vas a ver decir mejor que yo. Y dile a Val que persiga así, en vez de así. ¿Qué, güey? Pues, no me has visto perseguir, me pongo así. Y se voltea a este y me hace así, ya sabes, con su cara. Así. Y le digo, ¿qué hice? Nada le voy a decir. Y yo... Y le digo, ¿qué? ¿No toma bien un consejo? Y me hace, y me hace, a mí ya me caí mal. No, Nancy. Es un bepa, güey, duermen juntas y me... Güey, mañana, güey, sí.